Aunque no tienen teléfono, yo creo que están informados los ciudadanos que están actuando como jurado. Lo único que yo les diría es que tomaran en cuenta todo lo que debieron haber hecho o la participación que seguramente tuvieron autoridades estadounidenses en este asunto. Porque no puede ser posible que no se enteraran si había cooperación. Por ejemplo, con García Luna se dio el operativo conocido como Rápido y Furioso. Esto lo permitió el gobierno estadounidense. Entonces, que tomen en cuenta eso al momento de resolver que cuando menos haya una recomendación para que se investigue a quienes participaron del gobierno estadounidense. Si sabían, no sabían. Porque es de dominio público que había una relación estrecha con las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que no aparece nada de eso? En el caso, pues, no se trata de eso. Que se haga una recomendación en ese sentido. Y que también se tome en cuenta de que en Estados Unidos se da el consumo de la droga y que el gobierno, con todo respeto, hace muy poco por evitar la demanda o el incremento en el consumo del fentanilo y de otras drogas. La pregunta es, ¿qué están haciendo con los jóvenes? ¿Qué están haciendo para difundir sobre el daño que ocasionan las drogas? ¿Cuánto dinero destina el gobierno de Estados Unidos para campañas en contra de las drogas? Entonces, ojalá haya esa recomendación. ¿Qué es lo que 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 Gracias por ver el video.